y bueno bueno buenas tardes buenas noches y gracias por estarme acompañando otra de mis recetas este pues pues ahí estaba haciendo ahí ahí tenías que no que no se aportaba ocupadísimo pero pues ya estoy aquí otra vez y pues nomás bueno se me hace menos de que a mi desalbóndiga porque nomás quiero decir que es lo que voy a hacer voy a hacer un ravioli con salsa roja y unas albóndigas a veces uso a veces uso este como salchichas italianas pero en esta ocasión no me voy a mostrar las albóndigas ok y nomás quiero decir que es lo que le puse a las albóndigas yo ya la ventaja es que es bastante como pueden ver aquí la esterno ya y este nomás lo hice con carne de puerco y carne de res y la sazone con un poco la posazón de carne y un poco también de de sazón de pollo le puse y y un huevo y un poco de harina y ya y ya están las bolitas mira para que no se desbaraten y ya yo la ventaja porque es un proceso un poco largo y ya están duradas entonces lo que vamos a hacer es que también nosotros ya lo tengo preparado acá unos vasos de puro tomate también que yo preparé los tomates y orégano y un poco de basil y ya fue molido y ya están las vasos de tomate esto lo hice con puro tomate que yo tengo allá atrás en mi yarda y y y y le voy a apagar las bolas ya rápido porque me van a quemar y bueno le voy a poner unos ramos de tomillo teizel o como se llama este albahaca una gandita de albahaca ya está bien lavado todo y y también un poco de romero para que agarre sabor la 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 pasta y ya y ya la voy a incorporar rápido aquí a la salsa que ya que ya puse calentada como pueden ver acá le estoy brincando ya ya de la cacera las 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 la cacera y ya está la salsa lista y esto va a estar rápido más vamos a esperar a que se fría a a que se fría un poco la salsa de tomate con con las con las abóndigas y y y y y y y y va a freír se se va a freír junto con 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 ramitas que le puse ahí de estos dolores y y y y y y a que sabrá esto super super rico lo vamos a dejar allí y también le vamos a recuperar de una vez la el 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 esto se lo compre ahí donde compro la las este las las salchichas es 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 lo compré yo y pero pero también compro este como se llama no sé como se llama aceitunas aceitunas este negras y este verdes ahí tengo para para adornar el plato después que ya que ya esté en la la parte de las abóndigas ok ya ya ponen ravioli este es este es de queso y de carne y pero o sea no o sea lo que les digo es que hay de carne y hay de queso y yo y yo voy a usar en esta ocasión nomás de pura carne ok pueden poner bastantita después de la familia que sea bueno pues ya pasaron creo como 15 minutos y pues ya ya como miraron ya le apague la estufa el gas y surprise ahí está la sorpresa ahí está wow 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 neta que wow está de poca madre neta que sí no puedo creer bueno pues ya miraron como le fui haciendo el proceso de como preparar las abóndigas y ya les expliqué ahí cómo y este para que ustedes las hagan también y es fácil súper fácil y tiene una vista espectacular también vamos para las abóndigas bueno ahí está es para acá que todavía lo voy a poner unas bolips aquí encima ok ahí están los bolips bueno lo vamos a dejar aquí aquí que se enfrió un poquito pero pero miren nomás se los quería enseñar ok así queda está este plato exquisito delicioso huele perfecto me lo voy a devorar con todo pinche tenedor ahorita bueno nomás lo voy a dejar a que se me frío un poquito les voy a enseñar un postre también que voy a preparar oh bueno oh miren discúlpame también le quería poner un poquito de queso palmasano ok también un poquitico ahora así ya está por poco se me olvida ok vamos a agarrar que se fríe eso mientras les voy a enseñar también que me voy a preparar un postre también también de película ok como pueden ver aquí está el 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 ice cream un poquito vamos vamos a poner un plátano un plátano maduro que esté lo más maduro que se pueda ok porque se lo echan verde créanme que va a saber mal pueden echarlo todo el platanito aquí tenemos el ice cream ahí está vamos a tapar todo limpio rápido rápido hay que limpiar todo poquito también de miel de fresa también ok y un poquito de wickering también ok ahí está bueno esto va para acá ahí está ahora voy a enseñar la pasta pues ahora se la voy a probar porque yo no me estaba esperando que se me friera ok ahí está créanme que huele bien rico huele huele riquísimo este platito ahorita un 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 No puedo creer en verdad Se lo recomiendo Al 100% Se lo recomiendo Háganlo, por favor En verdad Ese plato Se lo recomiendo 100% Háganlo Ya miraron como lo prepare Ay, Dios mío No tengo palabras en verdad Qué delicioso Voy a pegarle un agua A ver si va a probar el postre Espectacular Ojalá pudieran estar por acá conmigo Con gusto El que quiera venir Con gusto Aquí tiene su casa Para que me acompañen a hacer un video Y los invito a probar la comida Que saben que Que yo me concentro 100% Para que Para que les guste lo que yo preparo Y pues lo preparen ahí en su casita Y pues tengo muchísimos amigos Que me están apoyando En esta ocasión Nomás les voy a mandar un saludo A un amiguito por allá de Guatemala Gus Gus, Gus Tú sabes que Que te estimo mucho Y eres de los que me están apoyando De los hombres A ti y al señor Gaison No, no tengo palabras Para hasta agradecer Hasta a Gregorio Y a Ángel No, no, no tengo palabras Para decirles thank you a todos Y pues las mujeres ya saben No necesito decir Quienes son las que me están apoyando Y pues las llevo en mi corazón siempre Y pues súper agradecido Con el Nacional de Alusiones Liz A la profe Diana A esta Lucía Y a Malú No, no tengo palabras Para agradecerles a todos También a mis labores También por ahí Que no tienen cuenta Pero nos está apoyando siempre Este Gracias por estar apoyando Ok Y Pues me voy a despedir Ya saben como 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 preparar Las bóndegas Con Con la pasta Con 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 ¡Gracias!